Música Porque lo que puedo hacer es comprar una cuenta para mi dorito Para que tu ocupes La tuya por asi sirve y ya no haya pedo Hay uno dentro y abajo del Más del top Aca No te lo creo Estimo de estar en defensa Va a equipar mi cura Y a dos Que no lo armaban Eran hackers Pero no se si eran Ni mas miedo Eran de ese del Vx Z Te acuerdas Los Vx Z, si exacto Tu si te acuerdas no Danz Que les dije, estos morros son un alucines Es un clan, aja, los bistrix Es en ese clan de esos dicen, ya mames Danz Estan varios de los miembros de ese clan Estan con hack Estos Ah no mames, llegaron los aves Y anda jugando en mundial creo Si, lo van a expulsar Santiago Pero les jamás Hay otro Estos Hay otros Los Nego pracben Los Tengo Tengo Portal Aquí. ¿Lazos? ¿Dónde? Por mí. En la casa. Un zumbado. Uno blanco, ¿no? Sí, sí. Ahí. Vamos a jugar Legend. Un zumbado. Un zumbado. ¿Por qué? Aquí está. Aquí está. Aquí tienen uno, ¿verdad? Es que uno baja, creo. Sí, güey. Ahí lo escuché. ¡Qué fue esta pelejada de diario! Me siento ahí a la verga. Ahí están del pisado, si quiere, acá. Ah, no, que no están conmigo. Sale gameplay del car chat, let's go. Me la cago. No, no, no. No mames, se lo hiciste. Dejo, güey. De shalki. De shalki, ¿o cómo se llama? Qué tarde. Estos lolis, ¿cómo se llama? Este fue el otro de los que me enoja era un chingo. Vamos a meter. Sí. Mártelo aquí. Está ahí, óptico. Dame un poquito a quedarse, vete. Ah, este va a tocar el puto hace cuatro, güey. Ya, la verga, güey. Qué gracioso, güey. Qué gracioso, güey. Se mató a los otros, güey. No mames, es que vean, güey. Qué puto... ...pandite, güey. Es peor que usé ni una mina, eh. Vamos a ganar dos, pixel. Carga, está complicado este pedo, eh. Hay mucha gente acá. Está bien, güey. No, güey. No, 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 no. Es que por acá atrás hay uno, eh. No mames, güey. Jamás, güey. Está bien, cabrón. Estamos entre los cinco mejores. Estos bien, cabrón, güey. Ya, no, no, no. Acá es lo mismo, güey. Bueno. Tira a ti, ahora. ¡Shack, vamos, a ganar! Ya está, güey. Ya está, güey. Ya está, güey. Ya está, güey. A la verga, güey. Güey, ese pinche final de... Ese pinche final, güey. La madre, güey. ¡El Shacky uno versus uno! ¡Ja, ja, ja! Que... Güey, me acaba de... No mames, me acaba de mandar solicitarme. ¡El Shacky para uno versus uno en chat! ¡Echo cagada, güey, pinche morro! ¡A la verga, güey! Encima la gané, güey. Da vueltas. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Gracias por haber visto el video. Espero te ha gustado, te ha divertido y te ha entrado atiendo. Te recuerda que puedes ayudarnos. Suscríbete al canal, activa la campanita. Recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a más personas y más gente nos conozca. También recuerda que puedes seguirnos en Instagram y TikTok. Los links los tienes en la parte de la descripción. O en pantalla te estarán apareciendo. Ahora sí, te dejo la clase del car, que a mi parecer funciona bastante bien. Eh... Ahorita ya desbuggearon la mira, ya se puede usar sin culata. Y pues, obviamente, ese accesorio le da demasiada velocidad. Así que... No me enredes más. Let's go. Mi panas, aquí en pantalla tenemos la clase. Primero que nada, llevamos en la boca cañón el silenciador L-Sonic. Un silenciador bastante bueno que nos otorga alcance de daño y velocidad de balas. En la parte del cañón llevamos el tercero, que nos da velocidad de bala por 3. Realmente le da muchísima velocidad de bala. Esa es la cañón que te recomiendo. En la parte de la mira llevo la Kaler V3, que es básicamente la mira del triangulito. La mira de la flecha mítica del Car de Modern Warfare 2019. En el accesorio indispensable que sí o sí tienes que utilizar es el accesorio sin culata. Este accesorio sí o sí debe de ir. Y por último, en esta ocasión, yo pensaba que llevaba el láser. La verdad no me acordaba. Pero pensaba que llevaba el láser, pero no. Llevaba munición de gran peso y la verdad es que me funcionó bastante. Así que te lo recomiendo. En caso de que no quieras ponerle la munición, puedes ponerle el primer láser. Aquí está. Y si no, puedes optar por poner el tope de mano de R6. Cualquiera de esas opciones va bastante bien. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Let's go. Adiós. Adiós.